Por cierto, Muhammad Khan, quien el viernes pasado intentó tocar el ataúd en el que se encuentra el cuerpo de la Reina Isabel II en el Palacio de Westminster, comparecerá este lunes ante el Tribunal de Magistrados. Recordemos que el viernes pasado, alrededor de las 22 horas, la transmisión en vivo de la agencia de noticias del regobierno del Reino Unido interrumpió por un minuto la señal desde Westminster Hall debido a este incidente. Posteriormente, la Policía Metropolitana Británica dio a conocer que Khan intentó tocar el féretro de la Reina, lo cual fue impedido por los guardias de seguridad que resguardan la capilla aliente.